¡Mamá! 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 ¡Micaela, que no me molestes! ¿No ves que estoy hablando con mi gente? ¡Pero mamá, es algo importante! ¡Mira! ¡Uno! ¡Dos! Sí, el proyecto estuvo increíble. A los inversionistas les encantó. Sí, Karen. Eso te va a ayudar a subir a la cima. Ojalá que sí. Necesito ese aumento de sueldo. Ya verás que sí. Mantente firme en tu propuesta. Yo también hablaré con el jefe por ti. Sí, hablaré con el gerente sobre sueldo. ¡Mamá! 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 ¡Micaela, que no me molestes! ¿No ves que estoy hablando con mi jefe? ¡Pero mamá, es algo importante! ¡Mira! ¡Que te calles! ¡Te estoy diciendo! ¡Estoy ocupada! Ay, no. Discúlpame. Lo que pasa es que mi hija está tan malcriada. ¡Micaela! 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 ¡Uy! ¡Está muy bien! ¡Crioso! ¡Mamá! 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 Pero si quieres que te la lleve hasta allá, si tiene un costo adicional. Ojo. Sí, sí, por eso no te preocupes. Tú sabes que aquí, en este negocio, el dinero sobra. ¡Eso, hermanito! ¡Así me gusta que cumplas con tu parte del trato, porque no estuvo fácil! ¡La chica tiene fuerza! ¡Estuvo difícil! Oye, ¿estás bien? ¡Suscríbete al canal! No sé qué hacer. Ya sé. Sí, hermano. Esta chica nos va a dar mucho dinero. Su familia es muy importante. Así me gusta. Listo, entonces voy para allá. Voy llevando este paquetito. Traer al parque los molinos. Ay, Dios mío, ayúdame. Hay que esperar a un grupo de amigos para recoger el paquete. Ok, listo. Lo veamos. Uno, dos, tres. Aló, creo que maté una mocosa. ¿Qué? ¿Cómo así? Esta niña se me cruzó frente del carro. ¿Ahora qué hago? Métela al carro rápido y lárgate de ahí. Ok, está bien, está bien. Apresúrate antes de que alguien te vea. Listo, listo. ¿Qué le haces, mi hija? ¡Dentraciado! Nada, señora. Ella solita se aventó frente del carro. ¿Qué? ¿Usted qué está haciendo? ¿Que no voy o qué? Mi amor. Mi amor. Mi amor. Levántate, niña malcriada. ¿Por qué sales corriendo del carro como loca? Pero mamita nada. Y miro que me estoy pusiendo todo el uniforme. Tiene que estar más pendiente, señora, de su hija. Y usted de aquí no se va. Señora, quiero entrar a mi carro. Cuando usted de aquí no se va, hasta que esto no se solucione. Ay, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué significa este escándalo? Yo los llamé. Hija, yo vi todo lo que tú hiciste y sé que estabas tratando de ayudar. Hija, yo vi cómo tratabas de ayudar a esta chica. Y hice todo este relajo para poder darle tiempo a la policía de que llegara. Yo solo quiero entrar a mi carro. Sí, ellas tienen razón. Este señor trató de secuestrarme. Muchas gracias por ayudarme. Tranquila, tranquila. Ya está cesar. Señor, queda usted detenido por intento de secuestro. Importación ilegal de armas. Arresta el oficial. Señorita, usted también debe acompañarnos. Venga, por favor. Mi amor, me siento muy orgullosa de ti. Acabas de salvarle la vida a esta chica. Y eso me hace sentir una mala madre. Porque no te he dado el cariño y el tiempo que tú necesitas. Pero mi amor, te prometo que a partir de ahora te voy a dar todo el cariño y el tiempo que tú necesitas. Te amo mucho, mi amor. Yo también te amo mucho, mi amiga. Educar a un niño no es enseñarle algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. Nada es más contagioso que el ejemplo.